¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! Esto no ha salido, esto no ha salido. ¡Tremenda! ¡Tremenda todavía! ¡Ay, que vaya, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si me desmayan, me recogen. No, tú eres mi madre. Tú tienes que desmayar, yo voy a tener un blooper de finge. ¡Ah! Pero soy mami, tú no has visto los videos de la gente en TikTok cuando se desmayan. ¡No, no, no! ¡Dala, que nos fuimos! ¡Oh, no, eh! ¡No, no, suéltame, dale! ¿Qué te vas a hacer? Este momentico de... ¿Qué te vas a hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pinga! ¡Pinga, que rico! ¡Pinga! ¡Pinga! ¡Papi, yo para arriba! 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 ¡Papi, qué clase de tarea! ¡Dio, qué duro! ¡Mira, Bill, le mandan un saludito ahí a esta gente! ahora cuando se tire nos veremos, no importa, tranquilo ay chico que duro ay que duro ya papi que esta rico, super rico papi super loco porque en verdad cuando esta subiendo pensaba que estaba a morir pa la piña una mala impresion de venga pero nada, esta rico papi yo voy a salir con una cara de que me estoy muriendo ay puta pero ya después de que sube que va de nuevo ya papi esta duro tambien ese vamos a verlo ahora vamos a verlo vamos a verlo ah eso da la vuelta yo creo eso tiene pinta de ser tremenda eso da la vuelta full of man esta de pinga esta super duro, esta super rico esta super rico en verdad esta super duro pero despues que sube cuando baja es super rico asi la sensacion de caer esto no a mi la otra mala impresion que me dio es cuando ya se vio que estoy bajando pa abajo cuando se vio que estoy bajando pa abajo cuando se vio es super ya ah venga yo estoy paro el video estoy loco pero espero el videito como tengo las pasas? nada a ver y no se te mueve el pelo miami por favor si a lo mejor meterme la pinta ya 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 eh ¡Gracias!